5. Como parte de la ley recién aprobada que beneficia la formación y sustento de atletas de alto rendimiento, la CONADE junto al COM recibirán cuantiosas sumas de dinero de la iniciativa privada y a cambio se les perdonarán impuestos. 4. Rafael Márquez volvió a hablar en defensa de los futbolistas en México y quiere la existencia de una asociación del jugador independiente a la Federación Mexicana de Fútbol, pese a considerar que la actual ha trabajado de manera correcta y pide unión entre los jugadores sin miedo a que los congele. 3. Tras los rumores sobre que Andy DeLort dejaría a los tigres para volver a Francia, el DT de Lorient confirmó que están interesados en el delantero felino, ya que sería un error no contar con él. ¿Quién no estaría interesado en DeLort? Sería un error privarnos de él. 2. En América anhelan dos refuerzos más para el clausura 2017, pero su situación económica es complicada, pues no tienen cartera llena para traer a refuerzos de lujo y las llegadas del paraguayo Cecilio Domínguez y el argentino Sebastián Blanco se encuentran en el aire. 1. Tras diez de negociaciones entre Cruz Azul y San Lorenzo, por fin se llegó a un acuerdo entre ambas instituciones y el goleador uruguayo Martín Cauteruccio es nuevo refuerzo de la máquina para el clausura 2017. Esto fue el TOP 5 RECORD.